Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy vamos a continuar con las estrategias Azorius de criaturas voladoras pero hoy vamos a jugar la que para mi gusto es la mejor del formato, la mejor de este estilo de estrategias que existe que es sencillamente la de criaturas voladoras Llevamos un montón de criaturas voladoras, como siempre en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de este mazo y van a ser dopadas por nuestras 4 copias de Águila Empiria y nuestras 4 copias de Vientos Favorables así que nuestros bichines voladores van a ser bastante, bastante grandes Los vamos a proteger de dos maneras, los vamos a proteger mediante Nueva Invocación un par de copias para subir amenazas a la mano al rival, suficiente, ya lo veremos y 3 copias de Oladar el Hechizo, ya está, esta es la protección que tenemos No olvidemos que además también llevamos 4 copias de Sirena de Doma Tormentas que también es protección, ¿de acuerdo? Y además el Tómic es muy bueno contra las Nisas, vamos, las inhabilita totalmente y contra cualquier mazo que quiera hacer algo con nuestras tierras, ¿no? Bueno, pues eso, no puede ser objetivo de hechizos habilidades las tierras que están en juego ni jugar cartas de tierra desde los cementerios Así que bueno, hay algunas estrategias, por ejemplo, sobre todo la Nisa, ¿no? que vamos a inhabilitar gracias al Tómic que no es para nada una mala criatura voladora por 2, un 2-3 vuela con una habilidad extra está bien, ¿no? Por lo demás, bueno, pues cosas que os podéis imaginar y que ya hemos visto en el mazo de ayer, ¿no? Alcón de Sanador, Pegaso Fiel, Hada Malhechora, Marinero Espectral, Sirenado en la Tormentas todas las criaturas pequeñas voladoras buenas, ¿no? que van a ser acompañadas, como decía antes, de los dopadores y de otro dopador que no he comentado, que es el ataque al lado Entonces a todas tus criaturas, más 2, más 2 a las criaturas que tengan la habilidad de volar, que son todas en tu mazo y bueno, con esto se supone que arrollas al rival, ¿no? y que le matas de esa manera, ¿no? Por lo demás, pues nada, pues 20 tierras, las 20 tierras Azorius que podemos llevar lo idóneo, ¿vale? ni más ni menos y con las 8 tierras quedan 2 manadas, ¿no? que dan manadas de 2 colores distintos mejor dicho que entran enderezadas en juego Poco más, otro mazo muy simple, o sea, como el de ayer el de ayer era de Sephara es cierto que era distinto porque la idea era jugar Sephara con tus criaturas y hoy la idea es matar al rival y dejarlo de Sephara así de cosas, ¿no? Para mi gusto esta es mejor ya digo, ese pequeño toque de disrupción en forma de unsammon y en forma de oradar el hechizo es suficiente para que contraeste ese hechizo clave del rival o lo anules o lo tal y ganas la partida gracias a ello, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación no hay mucho más que contar como digo, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo vamos a jugarlo en plan partida amistosa aquí está, Azorius Flyers simplemente la baraja Azorius de Voladores y queda una tercera versión de baraja de voladoras Azorius que es la versión de Spiritus que para mi gusto es la más chula porque juegas una tribu, la de Spiritus que no es nada habitual en estándar, tal menos bueno, como ya hablaré de ella en el vídeo de mañana porque hoy ya veis estos tres vídeos seguidos van a ser dedicados a los mazos de que tú las voladoras ya os comentaré un poquito más qué sensación me da jugar esa baraja de Spiritus y qué recuerdos me trae o qué pensamientos o... porque tiene miga, tiene miga una baraja de Spiritus en estándar bueno, vamos a lo que estamos, ¿no? ayer no se nos dio nada, nada mal la versión que jugamos de Sephora Sephar, perdón Sephora es otra cosa bueno una mano que nos podemos quedar nos falta un mana blanco para el Tommy pero bueno pues vamos contra una mano roja random que rabia, que rabia el tema del mana, ¿eh? pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? no se puede tener todo con que una de estas tierras hubiese sido la Shockland la de pagar dos vidas habría sido suficiente ahora tenemos un segundo turno muy malo que va a ser un Pegaso 100, básicamente lo vamos a bloquear de momento sé que nos va a matar los bichos que juguemos pero... además, si tuviese Trasgo Portacadenas el Tomic nos habría venido muy bien vale ese choque tan tempranero a lo mejor indica que no tiene esto es un buen robo, muy buen robo de hecho a lo mejor indica que no tiene Trasgo Portacadenas eso sí si ahora hace Trasgo Portacadenas estamos fuera, claro si no hace Trasgo Portacadenas y conseguimos que entre el Águila Empiria también otra cosa, en el mazo de ayer ayer no jugamos contra ninguna mano roja y hoy tampoco, porque esto no cuenta o sea joder, que rabia este tipo de partidas que no valen para nada a ver wow, que buena vamos a echar una segunda partida y ya esta no la hemos contado llevamos 4 minutos de vídeo así que no hemos perdido mucho el tiempo hemos comentado un poco las cartas que he dado la graja y ya habéis hecho muchos dopadores sobre todo la clave y disrupción y nos ha dado tiempo a echar una partida que no ha contado para nada porque es que no hemos llevado a ver nada supongo que se ha quedado atascado en 2 tierras y no tenía Trasgo Portacadenas en mano porque si lo hubiese tenido vale, vuelve a salir nuestro oponente y volvemos a tener el problema del Tomic a lo mejor el Tomic habría que cambiarlo por alguna otra criatura voladora nos la vamos a quedar o también a lo mejor ha sido simplemente mala suerte que hemos robado malas tierras las dos veces es posible que sea algún tipo de baraja Rack 2 vamos a jugar Marinero Espectral a final de su turno si nos mata el primero no pasa nada tenemos un segundo en cualquier caso tenemos 2 criaturas el siguiente turno Pegaso más Marinero así que chachi es una Rack 2 agresiva como la mía parecida a la mía bueno, de momento es idéntica a la mía o sea, no hay ninguna cosa distinta lo jugamos ya pues, qué pena pero vamos a salir con la llanura vamos a jugar Pegaso vamos a jugar Marinero Espectral me habría gustado habría estado muy bien tener algo de de ganar vidas vamos a hacer uff deberíamos uff, es que si bloqueamos nos mata todo uff 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 está chunga la cosa, eh mucho, mucho, mucho daño nos va a matar todo si bloqueamos mueren todas nuestras criaturas y a la carrera nos gana me la voy a jugar uff, ha salido muy bruto contra nosotros todo eso que ha jugado pega 3 y 2, 5 o sea 3 y 2, 5 y 4, 9 nos quedan 11 si pagamos estas dos vidas ahora si pagamos estas dos vidas estamos muertos no podemos pagar las dos vidas le pegaríamos de 3 y 2, 5 y 2, 7 le dejamos a 12 y el siguiente turno más el ataque al lado creo que le mata a ver si no nos mata él si no tiene una chispa si no tiene una chispa le matamos a nosotros el siguiente turno con que hubiésemos tenido un halcón de sanador que diese vidas con que no haber ganado una vida o dos en estos ataques la partida habríamos ganado vale pues creo que ganamos pues hemos ganado la carrera más rápidamente que él juega ha estado guapa esta es la diferencia con la versión de ayer la versión de ayer pues bueno intentaba jugar la la Sephara y tal y seguir otro digamos otro camino para la victoria más a medio plazo y esta es más a corto plazo o sea no sé que turno ¿era el cuarto turno? era el cuarto turno creo si no estábamos en nuestro cuarto turno pues hemos matado nuestro cuarto turno gracias a los dos topadores y ya digo lo más normal es que nos hubiese matado no era la misma versión Rack 2 que yo jugaba si hubiese sido la mía nos habría ganado porque la versión Rack 2 que yo juego es más rápida si es que al final estos morirán obviamente vale esta mano si nos la podemos quedar la cuestión yo creo que voy a quitarme el anular invocación me quito el anular invocación porque no siempre es una carta buena si el oponente no lleva criaturas que si las va a llevar si las va a llevar esto es una seguro que es una feeder una baraja de pluma en la redimida pero prefiero un hora de dar hechizos bueno siempre contra todos los mazos contra estar algo que no sea criatura todos los mazos llevan cosas que no son criaturas ¿qué es esto? what is this my friend? yo creo que si atacamos no va a bloquear podría jugar los vientos favorables pero no la juego en cualquier caso si bloquea tenemos dos criaturas o sea que vale perfecto no bloquea pues nada esto no lo jugamos ahora vamos a jugar el Pegaso fiel y tenemos el horadar el hechizo abierto es que el mazo va muy bien los marinos espectrales con los soldados del hechizo combinan muy bien un tresferi no la verdad es que tampoco nos hacía mucho daño el tresferi pero creo que era un buen momento vale pues mira no es esa no perdón esta ahora si que está un poco estoy un poco dispuesto a lo que juegue o sea puede tirar un clarín en ensordecedor y como el draco ceruleo perdón tiene protección contra rojo no se muere vale no es el fin del mundo no es el fin del mundo pero tampoco son buenas noticias ojo otro Pegaso fiel vale chachi chachi porque no se lo espera y al final de turno tenemos un barrenero espectral más el ataque al lado le matamos creo si, si, si le matamos es que este mazo mata granada o ha pagado dos vidas espero que sea para un teferi y se gire melodía de ensueño ok no podemos hacer nada no me lo esperaba no se para que ha pagado dos vidas le quedan dos tiras para algo serán tendrá un counter no vamos a ver si lo tiene no de momento el counter pal eso no tiene los que si tenemos juntos somos nosotros pues este turno no lo matamos tres, dos, cinco, cuatro nueve pero el siguiente turno con el menor espectral a la final del turno la velocidad instantánea más el horadar el hechizo ujo no wow veis los horadar el hechizo es que es un ansamon o un horadar el hechizo te dan justo el tiempo suficiente para que ganes la partida lo malo es que con este ataque no ganamos a ver si no no bloquease desgraciadamente bloquea y bloquea con los dos ah pobre chachi pues pierde los dos y nosotros ninguno que dejamos a dos vidas y tenemos el marinero espectral al final del turno que si tira ahora una ira o cualquier cosa y nos mata a los dos bichos no importa porque tenemos otra velocidad instantánea concedes que buena esta partida es una jeskai de control a la que nos hemos enfrentado un poco random la verdad con cartas malas pero bueno tenía su clarín y tenía sus tefelis o sea que tenía sus cosas buenas y ya hemos podido ganar veamos esta otra partidita más que han ido muy rápidas las primeras partidas y no hemos visto todavía demasiado el mazo bueno si ya hemos visto un poco de lo que es capaz de matar muy rápido y sorpresivamente y de defenderse de ciertas amenazas así que no me está dando malas vibraciones no he tenido tiempo de jugarlo demasiado porque ya se ha visto los últimos días he estado todo el rato rankeando tanto limitado como construido así que no he tenido tiempo de probar muchas barajas pero tenía ganas de echarle mano a estas barajas de criaturas voladoras bueno a ver esta mano es la peor del mundo el tomic no encaja habría que cambiarlo o sea realmente ese doble blanco me estoy dando cuenta de que no no es buena idea vamos a seguir de la dama lechora por si robásemos la segunda en breve nos la vamos a quedar y quizás la peor carta de esta mano sea el pegaso fiel pero como tenemos llanura y no tenemos tantas islas me voy a quitar un marinero espectral marinero espectral es el que necesitas uno realmente y como digo salgo de la dama lechora por si robásemos la segunda el siguiente turno que puede salir vale o sea ahí viene un choque que a lo mejor se lo contrarrestamos yo no merece la pena contrarrestar ese choque vamos a jugar pegaso fiel ahora y al final del turno marinero espectral igualmente vamos a tener dos bichos el siguiente turno si lo mata que la mate no la mata vale genial pues toma un pegaso lo bueno es que podemos proteger a nuestros bichos si quise falta optar vale será una fénix las fénix están desaparecidas pero me siguen pareciendo buenas barajas la verdad no sé por qué la gente no las está jugando no sé si os pasa lo mismo a vosotros pero el juego cada vez va peor o sea más lag tirones vale como ya no voy a jugar nada más ya juego el marinero espectral así ya pasa la prioridad más rápido y juego si tuviese tierra adicional jugaría los vientos favorables para proteger con horadar el hechizo pero creo que vamos a jugar pegaso fiel vamos a atacar con todo obviamente y nos quedamos enderezados con el valor del hechizo aunque si es una es una fénix vale es una dice fénix no lleva ningún hechizo masivo que nos pueda preocupar demasiado realmente quizás lo que si nos bueno no podemos bloquear que digo no digo nada un choque ahí ¿sabéis qué? no lleva hechizos que quiera contrarestar excepto ese choque así que lo voy a contrarestar ya ahí fuera o sea es decir lo que van a preocupar de ese mazo son los dracos que pueda jugar y no puedo hacer nada contra ellos salvo el axamon que no es muy bueno tampoco así que vamos a intentar ganarle a la carrera de hecho ahora aunque juegue un draco está muerto así que ese rodar el hechizo creo que ha sido rentable hemos protegido un bicho sabíamos que luego teníamos vientos favorables que atacábamos con todo y medio le matábamos así que bueno ya digo ahora puedo jugar un draco y muere igual la dice fénix está como digamos mira ahí viene un fénix está como medio olvidada pero sigue siendo una baraja muy buena y acabará volviendo y acabará ganando algún torneo importante y volverá porque es como ya lo hemos visto en otras ocasiones la fénix la gente la juega y luego se olvida de ella durante un mes o dos y de repente vuelve a ganar un torneo y la gente vuelve a jugarla es así ha pasado también con la monoblutempo la monoblutempo ha sido una baraja un poco infravalorada y de vez en cuando la gente se ha acordado de lo buena que es y empezó a jugarla otra vez este mazo es una pasada este mazo es bueno es divertido me está gustando mucho me está gustando mucho así que bueno ya sabéis en la descripción del vídeo os voy a dejar el listado completo del mazo y lo que vamos a hacer dado que no me ha gustado del todo ya sabéis el qué veis lo mal que me da el juego es que no es que se queda pillado y no tengo nada encendido ahora mismo solamente tengo el OBS el Chrome y el Magic Arena y no debería laggear para nada de hecho nunca me ha laggeado y ahora de repente desde la última actualización sí esto hay que quitarlo era una buena idea pero ya tal entonces quitamos los tres los tres Tomic y hay que meter alguna criatura voladora que encaje en este mazo hay que otras voladoras buenas lo que pasa es que el color blanco debería pesar un poquito menos que el color azul en este mazo vamos a quitar una llena vamos a meter una isla más un poquito más de azul que de blanco y habría que meter alguna criatura voladora como las que llevábamos ayer en el mazo de hecho va a ser una criatura voladora de coste 1 o azul o blanca me vale con la habilidad de volar eso sí creo que es buena ¿no? vale opciones que tenemos tenemos como opciones el halcón a la herrumbre no me parece malo del todo lo que pasa es que precisamente es blanco y quería quitarle el mana blanco el ayudante del artífice esto no me gusta no me parece suficientemente bueno lo he visto por ahí en algunos listados y la teramandra en este mazo no tiene sentido porque llevas muy poquitos hechizos que cuenten para ello ¿no? podríamos ir al coste 2 de que otras voladoras y tendríamos el que topa a los espíritus pero es que casi no tenemos espíritus así que tampoco tendría demasiado sentido no o sea al final metí los Tomic por algún motivo o sea cuando yo monté esta baraja a ver sé que esa baraja existe por ahí ¿vale? pero yo la he inventado o sea es decir yo no he mirado ningún listado he metido las cartas que me han parecido buenas y el Tomic me pareció que podría ser una buena idea y no no era una buena idea desde luego el halcón a la herrumbre a la herrumbre pega tiene sentido en este mazo vamos a meter las 3 copias creo que es mejor que el Tomic doble blanco el halcón a la herrumbre que solamente cuesta un blanco y es un 1-2 es cierto que las estadísticas son mucho peores pero entra de primer turno y al fin y al cabo el trabajo que tiene que hacer que se acompañan los Pegasos o ser dopado por los ataques alados o los ventos favorables o las águilas Empirias ojo tiene un montón de dopadores lo va a hacer exactamente igual una baraja muy divertida de verdad en serio me estoy divirtiendo muchísimo estos días me está gustando mucho la estrategia azul-blanca de voladoras ya sea con Sephara el ángel 7-7 vuela vínculo vital hace indestructibles a todas otras voladoras lo juegas gratis pagando uno blanco y girando cuatro voladoras ya sea la versión esta de voladoras en general o ya sean las dos tribales hay dos tribales que las seguiremos viendo una es de pájaros birds o sea, por lo cual aves hay un montón de aves por ejemplo esta es una de ellas la versión de birds de pájaros que me parece que es la peor de todas la versión de aves lleva este pájaro y lleva esta también es ave esta también es ave o sea, ojo hay un montón de aves ¿de acuerdo? y en lugar de dopar con vientos favorables lo que hace es meter el artefacto de M20 que dopa a un tipo de criatura que tú elijas y además puedes pagar tres girarlo y miras las cuatro cartas creo que son cuatro de hecho como no me recuerdo ya sabéis lo típico nunca me acuerdo del nombre del artefacto en cuestión me estoy refiriendo a este miras las tres primeras cartas de la biblioteca y todas las de ese tipo de criatura te las pones en la mano pues la versión de aves lleva esta carta pero es que no me parece mejor esta carta que sencillamente esta que también le da más uno más uno a todas las aves y a todo lo que no es una vez también y cuesta un mana menos es cierto que pierdes el tema de poder buscar pero es que si estás en una situación en la que no tienes o sea es decir si la partida si la partida se larga tanto como que tienes que estar usando este artefacto es que vas a perder igualmente o sea si te ha puesto vuestra te va a poner muy costas y vas a partida seguramente así que creo que prefiero unos vientos favorables antes que el vitral de los ancestros para la versión de aves y la otra que sí me mola mucho de verdad y que la quiero probar ya 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 es la de espíritus que la vamos a ver en el vídeo de mañana seguro que si os fijáis espíritu buenísimo espíritu buenísimo espíritu buenísimo espíritu muy bueno otro espíritu bueno pero que yo creo que no tiene sentido en esta estrategia porque no hay nada de contadores ojo que el águila empiria también es espíritu ojo que los gates los heists del calabozo también son espíritu un montón de cartas súper buenas bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego